Día de Puente Pichol, la rebaja por favor, déjale el puente Pichol. Sí, señor, aquí estamos en estos momentos. Se le agradece al senador... Este, a ver, a ver, ¿quién trae esto ahí en la calle? ¿Ahora está? A ver, manda al señor alcalde, el alcalde Sergio. En estos momentos, sí, se le ven. No, 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 no. Yo, alcalde, yo, no, municipal. Ay, no, 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 no. Yo adoro, yo adoro. Y acá, el señor se lo va a encontrar, especialmente al señor Pueño Colcheto. Y vi todo lo que va a hacer, pues aquí abajo del frente y ahí, pues, gracias a ver, no, 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 no. Ay, señor, eso está ahí abajo. ¿A qué más se pone pajita? Ay, se ve. El caballero, el arbolito, sí, señor. El arbolito, el taller del señor Mano. Que lo diga en donde venga, todo solo funciona así, señor. Y acá en ahorita. La misma. Este, este caballero, ¿eh, vale? Este, este caballero, vamos, me tengo la que no tendré la pinta encima, porque este caballero sale. Por favor, me tengo que darle la pinta encima, este caballero. Este, este. Vale. Eso. Mira, 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 mira. ¡Epa! ¡Epa! ¡Algo de Susano! ¡Algo de Susano! ¡Ay!